Bueno Facundo, bienvenido a Bahía Blanca. Muchas gracias. Nos volvemos a encontrar después de que la última vez estuviste en la redacción del diario. Me acuerdo. Y perdiste el desafío Campaso. De tirar... No sé si te acordás, no te querés acordar. De tirar el tacho de basura. Ah, del tacho de basura, claro, perfectamente, a ese, al tacho de basura. Y no sé, por ahí podemos solucionarlo o podemos tener revancha después que terminemos de charlar. Eso lo decidimos, o lo decidimos nosotros que fuimos los que ganamos. Bueno, decían ustedes, si están aceptando la revancha, había mucha presión ahí en la redacción. De verdad, éramos muy locales. Y sentí el ambiente hostil. Bueno, cuando terminemos de charlar, medianamente en serio, vemos ahí revancha. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, estamos en el Dow Center, algo novedoso para todos, para ustedes también, más allá de que varios tienen experiencia en esto. ¿Cómo te llevas con las concentraciones y en un lugar así, donde, bueno, por ahí para la mayoría es diferente, tal vez para algunos como vos no, pero ¿cómo te llevas esta concentración? Más allá del básquet en sí, ¿no? Bien, muy bien, muy bien. La verdad que esto es de primer nivel. No hay otro igual en la Argentina. Eso lo hace aún más especial y único. Está a la altura de los primeros a nivel mundial. A ver, yo estoy jugando en el Madrid y es muy similar, quizá mayor dimensión en Madrid al ser un equipo de fútbol, pero no tiene nada que envidiarle. Ustedes comparten todo. En Madrid eso se comparte el fútbol, el básquet, todo. Sí, vivimos en la misma ciudad deportiva que está dividida en el sector de fútbol y en el sector de básquet. Entonces, bueno, el sector de básquet es prácticamente muy parecido, quizá un poquito más grande, pero también tenemos habitaciones como hay acá y, bueno, la verdad que la comodidad esta solamente te deja para la comodidad del jugador y solamente pensás en producir, en tratar de jugar bien. Está todo pensado para que el jugador solo tenga que pensar en entrenar. También buscamos el equilibrio con la sala de juegos, que hay play, hay ping-pong, bueno, para descontactuarse un poco, pero como el equipo en sí lo llevamos muy bien y nos gusta mucho venir y vernos las caras, ¿no? Y en eso, ¿quién es el mejor en los juegos que no sea acá en la cancha de básquet? Hay varios, hay varios. ¿Podés mentir porque nadie va a poder salir al cruce ahora? A mí me gusta mucho jugar, soy un poco adicto a los videojuegos. No se nota. ¿No? No, que sos competitivo no se nota. Y se arman lindos partiditos de play ahí, al ping-pong hay varios buenos, Lapro, Brusino, en el FIFA estoy yo, está Lapro. ¿Y Capitán? Lo he visto ayer jugar al FIFA y juega bien, juega bien, quizá por los hijos que juegan a play, él está a la par ahí. ¿En qué momento te empezás a aburrir o se empieza a ser tedioso y poco llevadero esto de una concentración? No, creo que en ningún momento, va, en ningún momento, la metodología de entrenamiento que estamos aplicando ahora, de entrenar un solo turno a la mañana y tener todas las tardes libres, si bien quizá a veces se hace un poco larga la tarde, pero hoy por hoy es imposible que te aburra. El que se aburre tiene la computadora al alcance de la mano, se pone una película y ya no se aburre más. Pero nos juntamos a tomar mates, nos juntamos a hacer fisioterapia, alguno duerme la siesta, entonces quizá estando acá perdés un poco lo social de estar en la ciudad. Pero hay otras cosas muy positivas, que es no tener el colectivo para los viajes, que tarda veinte, media hora, acá abrí la puerta y ya tenés vista a las canchas. Así que bueno, aprovechándolo y como te decía, en ningún momento lo sentimos aburrido o en algún momento. Es un proceso largo, de dos meses, creo que es la primera vez que vamos a tener un proceso tan largo, pero la verdad que todos acá teníamos muchas ganas de venir y de jugar juntos y de vernos las caras. Algunos nos enfrentamos durante la liga, la temporada, pero otros no nos vemos mucho, así que aprovechamos. ¿Y qué es lo primero que empezás a extrañar durante una estadía larga de una concentración, que en este caso va a durar dos meses? ¿Ya estás extrañando algo y temés empezar a extrañar algo en poco tiempo? Bueno, a la familia quizás, a mi mujer, justo ahora estoy en una etapa que ella está embarazada y perdés estos dos meses de embarazo, pero bueno, son gajes del oficio. También extrañé ponerte tu ropa, que siempre estás con la misma. Parece raro, pero cuando llegás a tu casa después de dos meses y te pones tu ropa, es algo distinto. ¿No deportiva? ¿Te gusta vestirte? No, pienso que soy de usar ropa deportiva, es prácticamente lo mismo, pero es distinto, no sé. Acá tenemos una rutina, horarios, siempre los mismos horarios todos los días. Y bueno, cuando llegás a casa sentí esa descontractura un poco y fuera de horario y eso te alía un poco también. Hablabas de extrañar. Estás esperando a tu primera hija. ¿Te proyectás en eso? ¿Tenés 28 años? Es decir, ¿cómo va a ser la vida del deportista teniendo un hijo? ¿Y qué has visto en el resto de tus compañeros que tienen, que están pasando por eso? ¿Tenés miedo de extrañar, de que pueda llegar a ser un peso eso a futuro? Vivo el momento, trato de no proyectar mucho, pero bueno, a la hora de tener una hija en este caso, obviamente quizá, yo me gusta mucho estar con nenes, con niños, la paso muy bien. Y siento que obviamente junto con mi mujer nos vamos a pegar mucho a la nena. Y quizá en los viajes se extrañe más de lo habitual, sea algo totalmente nuevo para mí. Pero bueno, como te decía, son gajes del oficio, que tenés viajes, estás fuera mucho tiempo con la selección. Y bueno, se tendrá que vivir con ese tipo, con esa extrañitis. Y bueno, a su vez disfrutarlo, después de estar un mes acá y volver a verlo, creo que uno lo disfruta más. ¿En qué momento de tu carrera, de tu vida, te llega la paternidad? En un gran momento. ¿Elegido? No, lo buscábamos, no lo buscábamos, perdón, pero tampoco... Claro, claro. Estábamos ahí, si venía, estábamos en un buen momento los dos. En Madrid, personalmente en lo deportivo muy bien, ella personalmente en las cosas que hace, en el diseño y demás, muy bien. Entonces, nada, llegó en un grandísimo momento. Apenas nos enteramos, nos pusimos súper felices. Y bueno, y también la familia, todo. La verdad que nos encontró en un tremendo momento. ¿Influyó en algo desde que te enteraste a hoy eso? Es decir, en cuanto a motivación, en cuanto a expectativas, en cuanto a fortaleza, en algo puntual que te haya cambiado vos. Desde que me enteré, yo sé que algo cambia, inconscientemente. Una manera de pensar, una manera de cuidar a tu familia, algo sentís que cambia desde el momento, en lo personal, que se vio positivo en ese test. Entonces, algo se cambia, no sé qué. ¿Más responsabilidad, acaso? Más responsabilidad, quizás inconscientemente uno va proyectando, que ahora te digo que estoy viendo el momento, pero quizás, no sé, a futuro uno se imagina cosas. Entonces, algo cambia. Más motivación también, lo siento, a la hora de entrenar y eso. Siento que, guau, llego a mi casa y el día de mañana voy a tener a mi mujer y a mi hija esperándome. Así que, nada, eso creo que te llena aún más de felicidad y te completa como persona, ¿no? ¿Qué te gustaría que, en este caso, tu hija tuviera de vos, más allá del jugador, lógicamente, ¿no? Pero decir, bueno, me gustaría que tuviera esta esencia. No, que sea feliz y que salga bien a la madre, que este deporte es muy estresante a veces, uno lo disfruta porque está acostumbrado, pero, bueno, que sea feliz, más que nada. Después, la personalidad la va haciendo a medida que crezca, ¿no? Estoy hablando mucho sin saber lo que me pasó a mí. Me fui de chiquito a... de Córdoba a Mar del Plata, sin mi vieja, sin mi hermano, saliendo un poco de lo que estaba acostumbrado. Y mi personalidad fue creciendo a medida que iba conociendo amigos, a medida que iba teniendo experiencias. Y, bueno, ojalá que, más que nada, sea feliz, goce de buena salud y, bueno, y salga a la madre. Buena como la madre. Hablaste de tu partida de Córdoba. ¿Cuánto fuiste creciendo? ¿Cuánto te llevó ese proceso de adaptación? Y, bueno, y viviste muchas cosas rápido, ¿sí? Como persona también, tuviste que ir madurando, tuviste que ir a la par con una carrera exitosa. ¿Y cuánto fuiste cambiando a través de los años, no? Dentro y fuera de la cancha. Como costar, yo siempre dije que me costó porque era muy de mi vieja, de mi hermano, me ponía un poco el cassette. Pero iba a hacer lo que me gustaba y lo que sabía hacer y lo que realmente amaba hacer, que era jugar al básquet. Y irme con la confianza de que tu vieja te diga, anda, equivocate. Y si te va mal, te volvés. Y si te va bien, manténes. Nada va a ser perdido, va a ser o un aprendizaje o va a ser un empujoncito hacia tu sueño. Bueno, entonces me fui con esa tranquilidad, con esa confianza de que si me iba mal no pasaba absolutamente nada. Si me iba bien, mejor. Que realmente, y aparte, va de la mano con que me encontré en Mar del Plata con una familia, con una segunda familia que en todo momento cuidaron de mí, me adoptaron, nunca estuve solo. Eso ayudaba mucho también. Quizás lo que más echaba de menos es amigos en el momento o un domingo en familia, casos puntuales. Pero la adaptación no me costó, me gustó y lo disfrutaba mucho estar ahí jugando, haciendo lo que me gustaba hacer y en otro lado lo encontraba como un desafío muy grande. Nombraste a tu vieja y tu vieja era la que por ahí te marcaba el camino en tu momento de calentura, de por ahí es picante, siempre fuiste picante y de chico peor, ¿no? ¿Qué importancia tuvo ella como para guiarte un poco y apoyarte? ¿O significó también en algún caso algún tipo de presión eso? No, no, ella en ningún momento me presionó, todo lo contrario. Tendría que bajarte un poco los decibeles. Sí, sí. Antes me enojaba mucho, era muy calentón, lo sigo, pero ahora lo controlo más. Pero no sé, me cambiaba el entrenador cuando tenía 14, 13, 12 y pateaba el bidón y hacía cosas de mal educado directamente. Y quizá eso, ella, sentir el Facundo, pará, todos los partidos y eso, te va curtiendo un poco. ¿Y en casa cómo era cuando llegabas? ¿Insistía con eso? No, no, ya era olvidado. Ya el reto era en público para que aprenda y en casa ya estaba, no se hablaba más del tema. Y mis entrenadores, mis entrenadores siempre me trataron de, a todos los que en ese momento estábamos, de inculcar un poco los valores de respeto, compañerismo, solidaridad, amistad, todos, todos los valores. Y creo que junto con mi vieja y esos entrenadores y mi hermano, fui madurando ese defecto que tenía.